Ay, yo quiero abrazarte y con mis brazos rociarte Decirte que te quedes aquí junto a mi y que un amor así no hay Ay, yo quiero abrazarte y con mis brazos rociarte Decirte que te quedes aquí junto a mi y que un amor así no hay Ay, sin buscarte te encontré y ven abrázame que no te soltaré Ser sincera, lo que yo quiero, pa' que lo sepas te lo contaré Y yo quiero esta noche verte otra vez y quiero besarte y sentir tu piel bien pegadita No me derrito porque es tu fuego el que necesito Ay, yo quiero abrazarte con mis brazos rodearte Decirte que te quedes aquí junto a mi y que un amor así no hay Ay, yo quiero abrazarte y con mis brazos rodearte Decirte que te quedes aquí junto a mi y que un amor así no hay Y en el bar una vez más le damos candela Venimos a olvidarnos de los programas Y fueros envidiosos que no me dan pena Y báilalo conmigo, dale como quieras Y fuera de control está la fiesta a mi alrededor Abrázame, abrázame, hey Abrázame, abrázame Y desde Nuevo León la cumbia se encontró Feliz es tu sabor, yeah Y en el bar una vez más le damos candela Venimos a olvidarnos de los programas Y fueros envidiosos que no me dan pena Y báilalo conmigo, dale como quieras Y fuera de control está la fiesta a mi alrededor Abrázame, abrázame, hey Abrázame, abrázame Ay, yo quiero abrazarte y con mis brazos rodearte Decirte que te quedes aquí junto a mí Y que un amor así no hay Ay, yo quiero abrazarte y con mis brazos rodearte Decirte que te quedes aquí junto a mí Y que un amor así no hay En Urban Producciones Decirte que te quedes aquí junto a mí